En Gasteiz, EH Bildu ha reivindicado un país diverso y ha hecho suyo los principios que hace cuatro años desalojaron a Maroto de la Alcaldía. Desde nuestra opción política, desde EH Bildu, queremos renovar ese compromiso. El compromiso por la solidaridad, el compromiso por la diferencia. Ruiz de Pinedo ha alertado de la involución que se está dando en Europa y en el Estado, que está llevando a dicho a conculcar los derechos más básicos de las personas. Frente a eso, tenemos que rebelarnos. Frente a eso, EH Bildu se ofrece como instrumento para impedir que lo puedan llevar a cabo. EH Bildu trabajará por una sociedad igual para todos.